Sanatorio Veldred, aléjese. Doctora Foster. Buenas noches, señor Luthor. ¿Por qué estas instituciones siempre apestan a amoníaco? ¿Cómo está, Lex? Aquí puedo controlar su medicamento con más rigor. Para cuando termine su tratamiento, no le quedará memoria de corto plazo. ¿No es eso lo que usted quería? Ni por un segundo se imagine, doctora, que esto es lo que yo quería. Amo a mi hijo más que a mi propia vida. Pero no tengo otra salida. I hurt myself today To see if I still feel I focus On the pain The only thing That's real The needle Tears the hole The old familiar Sting Try to kill it All away But I remember But I remember What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end If I could start again If I could start again A million miles away I would keep myself I would find A way To see if I could start again 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 Gracias.